Y ahora vea por qué los motoristas se siguen perdiendo la vida en las carreteras. Esta vez el hecho se registró en la ruta al Pacífico, dejando el saldo fatal de dos personas fallecidas. Según autoridades de tránsito, solo en la capital circulan casi un millón y medio de motociclistas, lo que hace que las estadísticas de accidentes se incrementen donde se ven involucrados este tipo de vehículos. La ruta al Pacífico es una de las carreteras donde más percances se reportan a diario. Eran las 17 horas con 17 minutos, tiempo en el cual quedó grabado un fatal accidente. Tres personas a bordo de una motocicleta se conducían sobre la línea que divide los carriles en el kilómetro 34 ruta al Pacífico. En ese momento, un vehículo pesado que venía detrás los arrolló, matando a dos de los tres tripulantes de la moto. Lo extraño del incidente es que ni el motociclista ni el vehículo pesado hicieron nada para evitar el trágico percance. Uno de los párrafos del artículo 100 del Reglamento de Tránsito dice, Los motociclistas y motovicicletas deben transitar al igual que los demás vehículos en las vías públicas ocupando un carril. Definitivamente respetar el reglamento de tránsito puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.